¿Qué es la tabla periódica de los elementos? Hola, bienvenidos a Ciencia SOS. Esta vez vamos a estudiar la relación que hay entre la configuración electrónica y la tabla periódica de los elementos. Muy bien. La tabla periódica de los elementos es una organización de todos los elementos químicos basados en las configuraciones electrónicas y en las propiedades periódicas. Para comenzar a trabajar y a ejercitar necesitamos que cuenten con una tabla periódica. ¿Tienen tabla periódica? Bien, ahora sí entonces podemos comenzar. Perfecto. Primero, algunos conceptos básicos. Hacia abajo nosotros tenemos los grupos. Ya, y si ustedes se fijan en su tabla periódica y si su tabla periódica es la tabla periódica moderna, van a darse cuenta que los grupos van desde el 1 hasta el 18, ¿cierto? Pero la verdad es que eso no tiene un interés muy importante para el estudio de la química. Los que sí importan son los grupos A y grupos B que aparecen con números romanos. ¿Lo encontraron? Muy bien. Si ustedes se fijan, este bloque de acá y este otro bloque de su tabla periódica tienen los números romanos. ¿Cierto? Muy bien, correcto. Son los grupos A de la tabla periódica. Son los elementos llamados elementos representativos. Y lo vamos a anotar con una letra R. Elementos representativos. ¿Ya? Y acá en el centro están los grupos B. Y si ustedes se fijan, los grupos B van desde el 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1 y 2B. ¿Sí? Y esos elementos son los elementos de transición. ¿Ya? Y aquí abajito en su tabla periódica están los elementos de transición interna. Que no tienen grupos. ¿Ya? Así es que no nos preocupemos mucho de ellos por ahora. Bien, para poder clasificar los elementos dentro de la tabla periódica, debemos siempre considerar la configuración electrónica del último nivel de energía, conocido en química como el nivel de valencia. ¿Ya? Veamos estos tres ejemplos. Aquí tenemos el último nivel de energía en el 2. Por lo tanto, de aquí hacia allá nosotros vamos a cortar. ¿Ya? Y ese es nuestro nivel de valencia. Veamos aquí abajo. ¿Cuál es el nivel mayor? Muy bien, perfecto. El 3. Y ahí tenemos nosotros nuestro nivel de valencia. Y acá, ¿cuál sería el nivel mayor? Muy bien. Del 4 en adelante, ¿cierto? Incluso incluyendo al 3. ¿Por qué? Bueno, porque los orbitales D también tienen una alta energía y hay que considerarlo siempre que no estén completos. ¿Ok? Perfecto. Veamos cómo vamos a reconocer nosotros los grupos. ¿Ya? Vean. Los grupos serían, como les decía recién, los grupos en números romanos, ¿cierto? Donde en los elementos representativos, que son los de acá, vamos a encontrar la configuración electrónica del último nivel de valencia. ¿Ya? Por ejemplo, el grupo 1 es ese 1 para todos los elementos del mismo grupo. ¿Ya? Todos los elementos del mismo grupo van a terminar en ese 1. Todos los del grupo 2 terminarán en ese 2. Los del grupo 3 en P1, los del 4 en P2, los del 5 en P3, y así hasta llegar al P6. Salvo el helio que se encuentra ubicado por acá. ¿Sí? Ese se salta a esta regla. ¿Ya? Pero todos los demás terminan en P6 para el grupo 8. Muchas veces el grupo 8 se conoce también como el grupo 0. Esos elementos son muy especiales. Son los gases nobles. ¿Ya? Son elementos muy estables, muy poco reactivos. ¿Ya? Y que tienen siempre la configuración electrónica completa. Ese es un aspecto que hay que considerar sobre todo cuando se estudien los enlaces químicos. Que estará en el próximo video de Ciencias SOS. Muy bien. Entonces, ya dividimos a nuestras configuraciones electrónicas sacando el nivel de valencia. Ahora veamos cómo lo podemos encontrar en el grupo o en el periodo de nuestra tabla periódica. Muy bien. El nivel de energía, en este caso el 2, el nivel de energía 2 es el periodo. ¿Ya? Vamos a borrar acá para poder concentrarnos solamente en el nivel de valencia. ¿Bien? Perfecto. ¿Ya? Entonces, este átomo, como está en el nivel de valencia 2, pertenece al periodo, periodo 2. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿qué grupo pertenece? Veamos. Termina en ese 2P3. Veamos, veamos, veamos. P3. Aquí está. Grupo, grupo 5, ¿cierto? Grupo 5A de la tabla periódica. Perfecto. Muy bien. Veamos este otro. 3. Periodo 3, ¿cierto? Muy fácil. Periodo, periodo 3. Y veamos en qué grupo. Fíjense. S1, ¿cierto? Búsquenlo ustedes en su tabla periódica. Debiera estar acá, ¿cierto? Ahí debiera estar. Periodo 3, S1. Ahí debe estar su elemento. Debe ser el sodio, ¿cierto? Muy bien. Entonces, está en el grupo, en el grupo 1. Ah, no olvidemos de poner la letra porque existen grupos A y grupos B. Muy bien. Y veamos este otro. Periodo 4, ¿cierto? Anotémoslo acá. Periodo, periodo 4. ¿Sí? Muy bien. ¿Y dónde está el periodo 4 en su tabla? Ahí está, en la tabla periódica. ¿Lo encontraron? Perfecto. Veamos. Periodo 4. Ahora veamos en qué grupo se encuentra. Veamos el grupo. 4S2, 4S2, 4S2 y después 3D. ¿Hay D? No. Los D se encuentran aquí, ¿cierto? Y es D6. Veamos. De 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. ¿Y a qué grupo pertenece el D6? Al grupo 8B. Al grupo 8B. ¿Se fijan? Y ahí tenemos nosotros la ubicación de los elementos en la tabla periódica. Solamente debemos reconocer el nivel de valencia, que es el último nivel de energía, y luego identificar los orbitales que se encuentran en ese nivel de valencia. Y recordar que los grupos B se encuentran acá, los elementos llamados elementos de transición, y parten del D1 hasta el D10, ¿cierto? Y luego tenemos los representativos, donde están los S y los P. Aquí tenemos S1 y S2, y luego P1, P2, P3, P4, P5, P6, hasta los gases nobles, ¿cierto? Que son los P6. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. ¿Quieren otro ejemplo? Hagamos otro ejemplo entonces. Muy bien. No olviden de suscribirse, de poner me gusta, y compartir este video con todas las personas que necesiten un poco de ayuda, que necesiten SOS para poder practicar y que les vaya bien en las pruebas, ¿ya? Muy bien. Vamos a hacer ahora una configuración electrónica final, ¿ya? Vamos a poner 4S2, 3D10, 4P5. ¿Dónde se encuentra ese elemento? ¿En qué lugar de la tabla periódica? Díganme ustedes. ¿Sí? Veamos. Veamos ahora. ¿En qué periodo? Periodo 4. Muy bien. Periodo 4. Veamos en qué grupo. Los D están completos, ¿cierto? Por lo tanto, nos vamos al P5. Veamos. S1, S2, P1, P2, P3, P4, P5. ¿Cierto? Ustedes lo van a encontrar por ahí, P5. ¿En qué grupo está? Grupo 7A de la tabla periódica. ¿Sí? ¿Qué elemento será? Bueno, ustedes lo pueden reconocer con su tabla. ¿Y ese elemento es el...? Muy bien. Veamos otra cosita para cerrar esta clase. Un aspecto muy importante de los electrones de valencia, perdón, de los niveles de valencia son los llamados electrones de valencia, ¿ya? ¿Por qué son tan importantes? Porque resulta que los electrones de valencia son los que forman parte de los enlaces químicos y no hay nada más importante en la vida que en los enlaces químicos. Porque si no existiera un enlace, no existiría absolutamente nada tal cual como nosotros lo conocen. Por lo tanto, nosotros debemos saber identificar los electrones de valencia. ¿Y cómo se hace? Solamente reconociendo el último nivel de energía. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo 1S2, 2S2, 2P3, el último nivel de energía es el 2, o nivel de valencia, como vimos recién. ¿Cuántos electrones de valencia hay? 5 electrones de valencia. ¿Ven? Si tenemos 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4, ¿cuántos electrones de valencia tenemos? Veamos el nivel de valencia. ¿Cuál es el nivel de valencia? El mayor, ¿cierto? El nivel mayor. Entonces, ahí tenemos el nivel mayor o nivel de valencia y podemos reconocer que hay 4, 5, 6 electrones de valencia. Si se fijan, determinar los electrones de valencia es bastante fácil y mucho más si usan los grupos. Por ejemplo, este elemento se encuentra en el grupo 5, 5. Por lo tanto, tiene 5 electrones de valencia. Este elemento se encuentra en el grupo 6, por lo tanto, tiene 6 electrones de valencia. ¿Cuántos electrones de valencia tendrá un elemento que se encuentra en el grupo 1? Un electrón de valencia. Si se encuentra en el grupo 3, 3 electrones de valencia, siempre y cuando estén en los grupos A. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en los grupos B, la cosa funciona muy distinta. ¿Ya? Porque tienen muchos electrones y no todos esos electrones. Imaginen, se puede llegar a tener 10 electrones. Y si consideramos hasta los electrones que están en los orbitales S, podríamos tener hasta 12 electrones de valencia. Y no todos ellos juegan un papel importante en el enlace. Por lo tanto, aquí, en los elementos de transición, los electrones de valencia no se pueden determinar con tanta eficacia como se hace en los elementos representativos. Así es que no se preocupen. En una prueba, lo más seguro es que hablen de los elementos representativos para determinar los electrones de valencia. Es muy difícil que se trabaje con los elementos de transición, ya que son muy variables. Pero, si lo quieren hacer, busquen los estados de oxidación y de ahí pueden determinar los electrones de valencia. Los estados de oxidación los veremos en la clase que viene. ¿Qué les pareció? Si les pareció muy bueno, por favor, pongan me gusta. Un abrazo, saludos y compartan este video. Adiós.